... Mi nombre es Roberto Granado, soy profesor de historia de la técnica número 81 Y el día de hoy hemos sido invitados para tratar un tema que ha sido complicado Que ha levantado ámpula a lo largo de los años Este tema es el holocausto Me acompañan aquí estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 88 A los cuales les quiero presentar que vienen bastante bien informados sobre el tema Y con un punto de vista ya muy bien formado Y sobre todo esa parte sensible que debemos de tener los seres humanos Ante este tipo de crímenes Empiezo por este lado, ella es Daniela ¿Cómo estás Daniela? Bien, gracias Litsi Hola, buenos días De este lado tengo a Luis Buenos días Janet Muy buenos días a todos Y Lulu Buenos días a todos los que nos están viendo Bueno pues, por definición el holocausto dentro de la terminología que los nazis utilizaban Significa solución final Hablar de soluciones finales en cuestiones de problemas étnicos Siempre va a ser algo muy doloroso para la humanidad ¿Por qué? Porque entonces ya no utilizamos conceptos generales Estamos hablando de que los seres humanos no somos iguales Por eso, Daniela, platícame ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Crees que realmente el modo época en el que vivían los nazis Era adecuado todos estos métodos que ellos utilizaban? Pues mira, yo opino que sí Ya que ellos lo hacían conforme a la época Y planificaban sus estrategias conforme a lo que estaban viviendo Ellos lo que querían hacer era que prevaleciera una raza pura Que era la área que estaba conformada por austríacos y alemanes Que precisamente estas dos sociedades compartían territorio Y sus ideologías estaban fundadas en el odio que ellos sentían hacia los judíos Entonces para ellos era perfecto el método en lo que llevaban a cabo Y no les importaba pasar por encima de nadie Aunque esto era muy malo Y en ese tiempo no se conocían los derechos humanos Ni nada de esa índole Bien, obviamente hablar de perspectivas de cuestión de visión Siempre va a tener, digamos, una parte un poquito personalizada En este caso sabemos que el artífice de todos estos crímenes fue Adolfo Hitler Y aquí Luis nos puede platicar un poquito más de él Cuéntanos Luis Bueno Hitler, para empezar, estudió en una escuela judía en la cual Era, pues, buleado por su físico Entonces tal vez comenzando desde ahí fue el odio hacia los judíos Y también en esa escuela le enseñaban sobre Yahvé El dios de los judíos Y él comenzó a hacerse la idea de que así tenía que ser el gen perfecto Después Hitler fue a Viena para presentarse como pintor En lo cual fracasó y fue un vagabundo durante mucho tiempo Después de la primera guerra mundial En la cual Alemania fue uno de los países perdedores Se sintió como menos por lo del tratado de Versalles Por lo que él lo tomó como una burla hacia la nación alemana Después de la primera guerra mundial Él se unió al partido De aquí tengo el dato correcto Primero inició en el partido nacionalista De los trabajadores alemanes Para después unirse al partido nazi Y Él lo que quería era levantar a Alemania Después de la primera guerra mundial Claro, la figura de Hitler Yo creo que siempre ha sido uno de los personajes Más emblemáticos de la historia del mundo Como tú nos platicas Luis Él fue un niño buleado ¿Cuántas veces no se habla de bullying hoy día en las escuelas? ¿Realmente eso marcará a nuestros muchachos Para convertirse en personas alienadas? Que tengan pensamientos oscuros ¿Tú crees que esto sea factor Luis? Tal vez desde ahí comenzó Tal vez ese fue uno de los factores importantes Pero es contradictorio Él se basaba en Yahvé para hacer el gen perfecto Y los judíos no cumplían con esas características Claro, obviamente estamos hablando de cuestiones físicas ¿Realmente nos marcará nuestro físico? Yo digamos, no lo sé Que seamos genéticamente ideales Que por dentro seamos perfectos ¿Ustedes qué creen? ¿Tú qué piensas mi querida Janet? Pues yo digo Que no todos somos perfectos Porque cada quien Piensa diferente Tiene formas diferentes De hacer Pues actividades Y pues no todos tenemos que ser perfectos Porque nunca nadie va a ser perfecto En esta vida Realmente Claro Sabemos que Los nazis Tenían ciertos métodos Para poder Identificar a los que eran judíos O tuvieron una ascendencia judía ¿No Litsi? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Sobre qué prácticas realizaban? Sí, este Bueno Pues algunos de los métodos Que utilizaban Los Que utilizaban para darse cuenta De quién era judío Era este La nariz Medirles la nariz Y la cabeza Ya que Bueno Hitler les daba las medidas Pero pues no sabemos Si esas medidas Si eran las correctas o no Y ya Y también tenían la nariz Muy particular Los judíos Y una de las torturas Que les practicaban Era meterlos a las cámaras de gases Donde morían También los desvestían Completamente Y eso hacía que murieran de frío Ya que había una temperatura De hasta menos 40 grados Y trabajo forzado También era otra de las crueldades Que se les practicaba Y su justificación a todo esto Era que si habían sido capaces De matar al hijo de Dios Cristo De que no iban a ser capaces Y también los culpaban De De la crisis Por la que había pasado Alemania Los alemanes realmente Crearon Una idiosincrasia Alrededor de los judíos Que los llevó a pensar Que eran La peste del mundo ¿No? O sea Realmente el ser judío En esa época Yo creo que era el peor crimen ¿No? Pero no solamente Terminaban con judíos También asesinaban Homosexuales Discapacitados Gente de otras razas Como por ejemplo Los gitanos Por considerarlos inferiores ¿Realmente Ustedes creen Que haya alguna raza Que sea inferior? Lulu Pues yo Creo que no Porque Ante una sociedad Todos somos iguales No importa Quien tenga más dinero ¿No? No importa Quien tenga más dinero ¿No? Sino que Lo importante Es que somos seres humanos Y que somos iguales Ante las Distintas leyes Que ahora en día hay Y dime Janet ¿Tú por qué crees Que Hitler Haya escogido A los judíos Como el primer grupo De eliminación? Bueno Pues Los judíos Anteriormente Eran acusados No se sabe Si justamente O injustamente Por acaparar riquezas Mientras todo El pueblo de Europa Estaba sufriendo hambre Entonces Hitler tomó Esto como pretexto Aparte de que ya Había un cierto odio Por como dice Mi compañero Luis Que era buleado Cuando él era niño Este Y entonces Fue el pretexto Y que ahí tomó Un gran odio Y ya Fue por eso Que fue el primer Los judíos Fueron los primeros En ser este En ir siendo eliminados Por Hitler Aunque También creía Como dice Daniela Que La raza superior Era la aria Y los demás Todas las demás Eran inferiores a él Por eso Él se prometió Hacer justicia Por el pueblo alemán Y llevar en alto Esto Bien Quiero aprovechar también Este momento Para saludar A la técnica 98 Que se encuentra Aquí con nosotros Con nuestro público 98 Sí, 98 Y la 40 Que también Ya llegó aquí Gracias por estar aquí Con nosotros En este espacio Y también A toda la gente Que ya se encuentra En el chat Los invitamos Por favor A que nos manden Sus opiniones Alguna pregunta Que quieran hacer O una aportación A este tema Que el día de hoy Estamos manejando Y bueno Realmente Han existido Muchísimas publicaciones Que nos hablan Sobre el holocausto Tenemos novelas Como El niño Del pijama rayas Novelas Como El diario De Ana Frank Y algunas películas Que también Nos han mostrado Cómo es Precisamente La vida De los judíos En los campos De concentración Me gustaría mucho Lulu Que nos platicaras Un poco De alguna De estas publicaciones Bueno Ana Frank Es una publicación De los libros Sobre judíos Y el holocausto Ana Frank Era una niña judía De 13 años Que durante la segunda guerra mundial Tienen que escapar De la persecución nazi Para que no fueran Asesinados Por Hitler En estos Se Escondieron En la famosa Casa de atrás Que se encontraba Debajo de la oficina De su padre Otto Frank En esta Después de dos años De haberse mantenido Escondidos En esta Casa Por decirlo así Fueron descubiertos Y fueron deportados A campos De concentración En estos campos De concentración Hitler Mandaba ordenar Que se llenara Con pesticidas Estos pesticidas Hacían que los judíos Murieran Por intoxicación Al poco tiempo De que muere Ana Su padre Que quien fuera El único sobreviviente Publica Todas las experiencias De Ana Al encontrar El diario Y entonces Esto hace Que nosotros Sepamos Que era lo que vivían Los judíos En ese momento Claro Obviamente Todos los judíos Tenían que esconderse Tenían que Dedicarse A cubrirse Algunos de ellos Tenían que negar Su propia religión Realmente El mundo Hoy día Ha superado esto Realmente El mundo Hoy día Ha dejado De segregar A otros Pues Platícanos A ver Janet Platícanos Pues Después de esto Pues yo digo Que las personas No han dejado De hacer esto Porque simplemente En las escuelas Los más populares Pues estamos acá Y los que no Acá Y los inteligentes Allá Y así como que Se dividen en grupos Y pues eso no está bien Porque muchas veces A varias personas Las hacen sentir menos Cuando todos somos humanos Y no tiene por qué Ser discriminado esto Tú Luisito Platícanos En la actualidad Sigue Habiendo casi lo mismo No hay Gran Bueno A pesar de que No hay Muertes Por Por sentirse superiores Pero Digamos que es como Una Muerte En vida ¿No? Por No No puede encajar En el círculo Que tú quieres Ok Litsi Pues sí Como dice Mi compañera Yané De que no se ha superado Que siguen los populares Acá Y así Y pues yo pienso Que eso No está bien Porque ya Todos somos iguales ¿No? Tú Daniela ¿Qué nos platicas? Pues que sigue habiendo Discriminación Y todos Seguimos siendo Muy clasistas Todos nos separamos Y estamos En nuestra zona De confort Y es lo que Ahorita Precisamente Estábamos viendo Que los judíos Quieren quitarle Su territorio A palestina Entonces Lo que estamos Pensando es ¿Quieren hacer lo mismo Que los alemanes Les hicieron a ellos? Ok Me parece interesante Ahorita vamos a ir a esa parte Realmente los judíos Estarán teniendo Una perspectiva Similar a los nazis Pero antes Vamos a escuchar Los comentarios Que están Ahí generándose En el chat Así es maestro Pues como dijo usted Al principio Este tema siempre Levanta polémica Porque creo Que no hemos aprendido De la historia ¿Verdad? Tenemos muchos casos De genocidio Y de discriminación En todo el mundo Bueno pues Primero quiero saludar A la escuela secundaria Técnica 44 Que nos está acompañando La 56 La 77 La 80 La 107 La 22 La 68 Y la 96 Y por acá Nos están haciendo Algunos comentarios Dice Maru Me encanta la historia De la segunda guerra mundial Me atrapa Más que atrapar Nos tenemos que aprender Así es Que sea proceso reflexivo Exactamente Dice Sergio De la 22 Por la que pasaron Los judíos Eran ridiculizados Y perseguidos Por la supuesta Raza superior Maru dice Aún el día de hoy No son aceptados Maru de la 77 Ojalá que la humanidad Nunca olvide Las atrocidades De esta guerra En especial Porque en el momento Que lo olvidemos Estaremos condenados A repetirlo Otra vez Maru también dice Yo todavía conocí Sobrevivientes judíos Radicados en México Y platicaban Que huyeron Y tomaban Las gotas de rocío De las plantas Para sobrevivir Guau Interesantísimos Los comentarios Realmente sí Hay muchos Trasterrados judíos Viviendo aquí en México Me gustaría Precisamente Que retomáramos Eso Lo que hablamos Si realmente La gente Ha aprendido De las atrocidades Que se cometieron Durante la segunda guerra mundial Bueno Quiero platicarle A todo el auditorio Que los chicos Que se encuentran Aquí conmigo Realizamos Una visita Al museo Memoria y tolerancia Que es precisamente El lugar Que nos habla Y nos describe De manera muy didáctica Lo que sucedió En esta etapa ¿Quién me puede platicar? Janet Platícanos un poco Bueno A mí lo que me sorprendió Mucho Fue que Hitler Dividía a las personas Por ejemplo A unas las llevaba A las cámaras de gas A otras Hacían experimentos Con ellas Que es lo más sorprendente Por ejemplo Sacaban En las cámaras de gas Se conservaban La dentadura La dentadura De nosotros Y entonces Con ello Hacían Dentaduras postizas Aunque no eran postizas Porque eran naturales Para las demás personas También con su piel Hacían jabones Y muchas cosas más La manera tan despiadada En que los mataba Era muy cruel Que se quedaban Así muy flacos Y los aventaban A un lugar En donde se encontraban Todos Complicado ¿No? La manera Primero de hacinamiento ¿Cómo tenían En un lugar Donde cabían A lo mejor Veinte personas Tenían a sesenta? ¿Y tú Luis Para ti ¿Qué fue lo más Impactante De esta visita Al museo? Pues igual ¿Cómo hacían Los experimentos? Porque tenían La idea De que Ser judío No era No era una religión Sino Era una raza Por lo que Pensaban Que en algún punto Había Manera De quitarle Lo judío Y No No era muy Inteligente Claro ¿No? Eso de extraerte El gen judío Como que Podía ser complicado ¿No? Últimamente Bueno En las noticias Que El gobierno español Ahora va A reconocerles Y darles la nacionalidad A todos esos judíos Que fueron expulsados Desde mil Cuatrocientos Noventa y dos ¿No? Los cuales fueron perseguidos Y demás ¿Realmente podrán comprobar Todavía? ¿Seguirán Llevando el rito judío Tal cual? Pero platícanos Liz ¿Para ti ¿Qué fue Lo que más Te impactó En el museo? Bueno A mí me impactó Mucho Como ver Las imágenes De cómo Los tenían Desvestidos Completamente Que no les importaba Si sufrían O no Y tenían Ahí a niños Mujeres Y todo tipo Así de personas ¿Y tú Daniela Para ti ¿Qué fue lo más Impactante? El hecho De que Hitler Los abriera Porque como Comentaba Luis Decía que El ser judío Era un gen Que se tenía Y se lo podía Quitar en cualquier Momento Además ¿Cómo Él en un libro Plasma Cómo ser un líder? ¿Cómo puedes Llegar a hacerlo? Mi lucha Es un libro Muy polémico ¿Verdad? El que Lo haya leído Y si no los invito A leerlo Podemos ver Perfectamente Bien el perfil De una persona Ególatra De una persona Narcisista Que solamente Buscaba imponerse Pero bueno Hace un momento Nos platicaba Daniela Precisamente De la actitud Que los judíos Están tomando ahora Con los palestinos ¿Tú crees que Realmente ellos Lo hagan De manera Consciente? ¿Será algo así Como muy Macabro El decir Si no lo hicieron Ahora nos toca A nosotros ¿Será revanchismo? ¿O qué será Lo que Tú qué crees Que pase Por la mente De los judíos Hoy día? Yo opino Que evidentemente Es que Ya que Saben que Están asegurados Porque ellos A la ONU Les compraron Un territorio Para poder vivir Ahora lo que Quieren hacer Es expanderse Ganar poder Más de lo que Ahora tienen Porque los judíos Vienen siendo Una raza Con mucho poder Y mucho dinero Bien Y bueno Dentro de Su opinión Personal ¿Realmente Creen que Este hecho Pudiera volver A repetirse? ¿Creen que Este hecho Haya cambiado Realmente Ya la psique Del ser humano? Lulu Pues yo creo Que en parte Sí Porque Digamos Que Esta guerra Dejó Diferentes Instituciones Como la ONU Que es la Que protege Los derechos Y pues Por otra Parte No Porque Ahora Los judíos Y palestinos Quieren tener Más Territorio Para ellos Y Empezar Como Por decir Eliminar A los que Son Menos Poderosos Que ellos Claro Ahora Realmente El conflicto Ya no es Racial Ahora Ahora El conflicto Es Económico Tú Dime Yane ¿Realmente Crees que El ser humano Ya aprendió? Pues yo creo Que con todo esto Pues sí te dejo Una reflexión Pero Muchos no la toman En cuenta Y pues Siguen haciendo Lo mismo Como decían En los comentarios Este Esto sí nos ha Marcado Bueno Más a los judíos Pero realmente No No Este No Concientizan De De lo que puede pasar Haciendo todo esto Y muchas de las personas Pues No Lo dejan pasar Y pues ya Luis Tú pláticame ¿Crees que realmente El ser humano Ya ha aprendido? No Simplemente En la actualidad Se están Se comenzó a fomentar Guerras Por Este Me parece Entre Estados Unidos Y Corea Del norte Entonces ¿Dónde quedó Todo Todo ese aprendizaje Que Que se dejó A través del tiempo De tolerancia Y Y aceptación Por lo menos Creo que Simplemente No No se ha Entendido bien ¿Cuál es este concepto? Bueno Pues vamos a Otros comentarios Que Se están Generando Ahí en el chat A ver si nos Platican Si tenemos Preguntas Comentarios Así es Maestro La 113 A través de Saúl Nos está Diciendo Es un tema Interesante Tendríamos que Revisar La verdadera Historia No la Disfrazada Mar del Refugio Les manda Muchas felicidades A todos los Expositores Maru De la 77 Debemos Recordar Que no se Les consideraba Como ser Seres Humanos Eso era Muy fuerte La 56 Felicidades Por el tema Es bueno Recordar Estos datos Sergio De la 22 Las familias Judías Se unen Tanto Que se Apoyan Entre ellos Dando Como resultado Una sociedad Que ha Que ha Tomado Mucha Fuerza Y Maru Comenta Es una Sociedad Muy Unida Muy bien Muchísimas Gracias a Todos los Participantes Del chat Y Todos los Comentarios Por supuesto Que son Muy bien Recibidos Pero Continuemos Con esto Platícanos Litsy ¿Tú crees Realmente Ya Que el ser Humano Ha aprendido? Bueno Yo pienso Que no Porque aún Sigue habiendo La discriminación Y no Respetan Las religiones Que tiene Cada ¿Y tú Daniela? Pues yo Siento Que a pesar De que es Un tema Que lo Hemos Estudiado Mucho Y Profundizado Porque es De Muy Alta Relevancia No Hemos Aprendido Nada Seguimos Siendo La Misma Sociedad Que Siempre Vemos Por Nosotros Mismos Nos Duele Lo Que Les Pasa Y Nos Impacta De La Forma En Que Sucedió Pero No Hacemos Nada Para Cambiarlo Claro Me llamó Mucho La Atención Ese Comentario Del Chat De Que No Eran Considerados Seres Humanos Los Judíos Y Efectivamente No Eran Considerados Seres Humanos De Acuerdo A La Terminología Nazi Se Utilizaba Hasta El Término De Sangre Sucia Hablar De Sangre Sucia Hoy Día Podríamos Referirnos Como Lo Vimos En La Literatura Juvenil En Harry Potter Sangre Sucia Es aquel Que No Es Mago De Nacimiento Aquí En Este Caso El Sangre Sucia Era Aquel Que No Tenía Las Características Que Hitler Había Marcado Pero La Realidad Es ¿Quién Era Hitler? ¿Cómo Sabía Él Que La Verdadera Raza Aria Del Inicio De Los Tiempos Tenía Esas Características ¿Habrá Habido Alguna Fuente Janet? Pues Realmente No Hitler Solamente Se Se Basaba En Él Para Decir Aquel Es Judío Y Aquel No Como Decía Litzi Que Tenían Por Ejemplo Los Judíos Tenían Su Nariz Muy Particular Que Era La Aguileña Y Pues Él Nada Más Decía No Pues Estas Medidas Son Las Que Yo Tengo Y Pues Con Estas Medidas Vamos A Comprobar Si La Demás Gente Lo Es O No Pero Realmente No Este No Había Ninguna Fuente De Donde Sacarle Este Las Medidas Ni Algo Así Claro Chicos Ustedes Han Visto Diferentes Este Personas Con Características Muy Distintas A Ver Litzi Tú Dime Realmente Si Tú Vas Por La Calle Puedes Identificar Quien Es Judía Bueno Pues No Porque Ya No Se Si Si Se Tenga La Nariz Particular Pero Porque Todos Ya Se Ven Igual No Sabe El De Qué Religión Es Y De Qué Otra Religión Es Claro El Mestizaje Obviamente Ha Ido Cambiando Las Características De Los Seres Humanos Alguna Vez Les Platiqué Se Acuerdan Los Niños Antes Nacían Con Una Manchita Los Niños Mexicanos Que Se Mancha Mongola Una Manchita En La Parte De Atrás De La Espalda Ahora Es Tanta La Mezcla Que Esa Manchita Se Ha Ido Perdiendo Y Entonces Nos Podríamos Referir Al Mismo Concepto Que Decía Hitler Tiene La Nariz De Este Tamaño Los Ojos Así El Pelo Así Y Si Realmente Se Mezclado Con Otros Entonces Realmente Los Judíos Fueron Una Raza O Solamente Era Un Culto Religioso Lulu Yo Creo Que Nada Más Era Un Culto Religioso Lo Que Realmente Quería Hitler Era Que Nadie Supiera Que Ellos Tenían Más Dinero Que Los Alemanes Exactamente Volvemos A lo Mismo El Conflicto Viene A ser Completamente Económico Bueno Pues Ya Se Nos Está Terminando El Tiempo Quiero Dar Las Gracias A Toda La Gente De Producción De Aquí De GSTV Que Nos Dieron Todas Las Facilidades Para Llevar A Cabo Este Programa A Las Escuelas Que Nos Están Acompañando Como El Público A La Técnica 40 A La Técnica 98 Y A Todas Las Escuelas Que También Se En El Chat Muchísimas Gracias Por Sus Comentarios ¿Quieren Cerrar Con Algo Algún Comentario Sobre Esto Alguna Recomendación Para Todos Los Chicos De Su Edad Y Que Hagamos Verdaderamente Que El Mundo Cambie Que Nuestro Pensamiento Cambie Lulu Pues Yo Creo Que Es Muy Importante Que Ahora Los Chavos Se Informen De Todo Lo Que O Que Les Quede Como Una Reflexión De Tolerancia Muy Bien Tolerancia Excelente Palabra Janet Pues Yo También Digo Que Una Reflexión Sobre Todo Que Hay Que Ser Conscientes De Que Todos Somos Personas Seres Humanos Que Sentimos Y Que Todo Lo Que Una Persona Nos Dice Pues Muchas De Las Personas Si Se Lo Toman En Cuenta Y Por Eso Siempre Cada Persona Debe De Tener Su Autoestima Alto Para Que Lo Que Los Demás Te Diga No Te Tenga Por Que Perjudicar A Ti Muy Bien Luis Pues Simplemente Que Que Sean Tolerantes Como Como Ya lo Había Mencionado Porque Si Tú Tratas Mal Pues No Quieres Que Te Traten Mal Ok Litsy Si Que Reflexionen Y Que Respeten A todas Las Personas Sus Religiones Sus Tradiciones Todo Lo Que Es Daniela No Hay Que Discriminar Porque Todos Somos Feos Todos Somos Feos Realmente Pues Es que Leí Una Frase Que Es muy Cierta Que Dice No hay Que Discriminar Porque Todos Somos Feos Alguna Persona Nos Va a Mirar Y Va a Decir Es Feo Y No Hay Que Sentirnos Mal Porque Todos Somos Distintos Y Hay Que Aprender A Querernos Como Somos Muy Bien Me Encanta Esa frase Bueno Pues Eso Es Todo Por El Día De Hoy Les Repito Mi Nombre Yo soy Roberto Granados Profesor De la Técnica 88 De la Asignatura De Historia Y Continúen Con la Programación De DGSTV Muchas Gracias Hasta Hasta Luego Gracias Nueva Escuela Secundaria Técnica Por La Superación De México 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 ¡Gracias!